¿Qué tal amigos? En la clase de hoy vamos a iniciar con un tema que está llamando la atención ahora, ya que está en la película Los Avengers. Vamos a tratar de hacer un personaje, vamos a escoger entre esos personajes y vamos a escoger un personaje para hacer la ilustración. El que escogí es Iron Man. Vamos a hacerlo en base de puros óvalos, primero como siempre los esqueletos gráficos, pero lo que va aquí a llamar la atención es que todo el personaje va a ser tratado con puros óvalos. Obviamente uno quiere que te mantene las proporciones y sabes dónde ubicar las cosas. Por ejemplo, en este momento voy a ubicar el óvalo para la cabeza. Tenemos los hombros y tenemos los brazos. Vamos a usar un poco de perspectiva ya que el personaje, como es un superhéroe, va a tener una pose que llame la atención. El punto de fuga lo vamos a poner aquí para que se vea que el personaje está saliendo, que está volando. Vamos a terminar la forma de los óvalos, los pies, un óvalo que se vaya alejando más para dar la idea de profundidad y de perspectiva. Como estamos trabajando un personaje que es como un traje, lo voy a usar como la fisionomía de un mecha, de un robot, no tanto como un traje, sino que voy a visualizar al personaje como si fuera un robot, ya que lo que tiene, digamos, el personaje Tony Stark tiene como un traje brindado ya teniendo lo que es un robot. Sigo manteniendo su forma, su forma de óvalos y poco a poco lo voy a estar definiendo con más óvalos en su interior para darle la forma mecánica de alejarme un poco de lo que es el traje. Vamos a dejarle aquí un espacio, vamos a trabajar un poco los dedos del personaje para que se vea que está volando. Si me da chance, voy a tratar de darle un poco de fuerza al dibujo con un buen entintado, siempre respetando sus formas geométricas. También quería recordarles el curso que estamos por abrir. Si quieren cualquier información pueden llamar al número 22-53-8948. Ahí le vamos a estar dando información acerca del curso que está por abrir. Vamos a dar un talle a los ojos. Más óvalos debe mantener la forma geométrica más fácil. Como ven, en este momento estoy trabajando óvalos en mano alzada. Tampoco estoy teniendo mucho con líneas. Más adelante en la definición también y en la perspectiva. Vamos a hacerle un poco de explosión, como si estuviera saliendo. Un poco de explosión, una situación alarmante. Y pasamos a lo que es la definición. En esta ocasión lo voy a hacer con un entintado. Vamos a ir definiendo poco a poco Los detalles Si Pueden Incluir algunas líneas Pero siempre respetando su forma geométrica O a la, por ejemplo los ojos Usted puede hacerlos lineales Hacer líneas Seguimos trabajando Lo que es La coraza Del personaje, el techo Respetando siempre Muy bien al principio Esos son los que hice Para evitar la forma Luego aquí, no es un mecha No, estoy pensando Hacerlo como mecha Es saturar los elementos Los elementos que se vean como mecánicos Para que den más la idea De lo que el personaje De que el personaje es como metal Un poco de sombra Sombra de brazo Seguimos con los brazos Algo muy importante Cuando estamos haciendo un personaje Como este Es que tenemos que mantener Una simetría de diseño Que quiere decir Que lo que hagamos En un brazo Todos los elementos Que le pongamos a un brazo El otro brazo Los tiene que tener igual Creo que vamos Terminando ya Lo que es la fisionomía Del cuerpo Prácticamente lo que hicimos Fue poner una armadura En una forma geométrica Reforzado así Con lo que es El entintado Ya para terminar Vamos a evitar Un poco de elementos Para que el personaje Está saliendo Está emergiendo De abajo Hacia arriba Con sus propulsores Y darle más fuerza Más poder A lo que es Lo que es La ilustración Seguimos aquí Con otros elementos Líneas que van a marcar Como un punto de fuga Para que sea Que está saliendo El personaje Más explosiones Más fuerza El dibujo Que es la idea principal Estamos haciendo Un dibujo de acción Un personaje de acción Como es Iron Man Entonces requiere Poner varios elementos Gráficos Para darle fuerza Al personaje Recuerden Llamar A las oficinas De verdad Para averiguar Sobre los cursos Del curso que va a entrar Al 22 52-53-89-48 Bueno Una vez más Tenemos aquí Al personaje Espero que les haya gustado Y sigan dibujando ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!